En la Universidad Estatal de Sonora, estudiantes, docentes e investigadores participaron en el séptimo congreso de ecología, en el cual se impartieron diversas conferencias. Durante el congreso se impartieron talleres sobre reutilización de residuos sólidos urbanos, uso de plantas de desierto, observación de aves, arácnidos, tóxicos en el hogar, fotografía de paisaje y fototrampeo. Por otra parte, en Hermosillo, la Coordinación Municipal de Servicios Públicos colocó en siete puntos de la ciudad contenedores con capacidad de 30 metros cúbicos para que la gente deposite la basura. El titular de la dependencia municipal, Heriberto Barrasa Almazán, declaró que el plan es minimizar la basura doméstica, pues en esos lugares las familias podrán acudir y depositar los desechos todos los días de la semana. Está preparándonos porque sabemos en donde estos días de fin de año, pues se da un aumento en lo que es la basura, en lo que son los desechos domiciliarios. En apoyo a los miembros de la Unión de Pepenadores de Hermosillo, que estarán en los puntos para recibir materiales reciclables, enfatizó. Para que también tengamos un punto muy fácil, muy cercano, para poder traer nuestros materiales reciclables, que es el cartón, que es el plástico, que es el papel, que es la lámina, que es el aluminio, y se lo vamos a entregar directamente a la Unión de Pepenadores para su beneficio. Con información e imágenes de Juan José Romero, corresponsal en Sonora, Notimex.